Little Mommy no se siente muy bien. Aprieta su pancita y estornudará. ¡Te quito! ¡Cuídame, buen mamá! Es Little Mommy Cuídame, Mami con más de 20 frases y sonidos. Llegó la hora de dormir con Little Mommy. Lava bien sus dientes y ponle su pijama. Detrás de cada pequeña mamá hay una gran mamá.